¡Suscríbete al canal! Al nuevo presidente o presidenta del Consejo de Ministros y a todos los ministros, nosotros haremos ya la sesión donde entregamos el cargo oficialmente, y esto debe ser el 30, hemos previsto que sea el día 30 de julio a las 11 de la mañana, para que en todos los ministerios podamos tener el mismo procedimiento. Gracias, señor. Están consignados en el artículo 206 de la Constitución y tendrá que proseguirse cualquiera de estas opciones, eso lo tendrá que ver con el Parlamento siguiente. La opinión del presidente Sagasti va en el sentido de que cuando uno asume una sesión gubernamental hay mucho que empaparse, hay mucho que informarse para poder evitar que haya alguna demora o dilación en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, apenas uno ingresa, es mejor tomarse el tiempo para tomar decisiones. No nos olvidemos que la sesión gubernamental que inicia el 28 de julio va a tener 5 años de gobierno, o sea que hay tiempo para hacer muchas cosas, a diferencia del tiempo tan limitado que tuvimos nosotros por tratarse precisamente de un gobierno de transición y emergencia. Bien, parte entonces Jesús de las declaraciones que viene brindando la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien ha señalado pues de que el gobierno de Pedro Castillo tendrá 5 años para realizar y tomar decisiones a comparación del poco tiempo que tuvo el gobierno de transición. Vamos a continuar escuchando parte de esta conferencia. El politólogo como Paula Távara ha indicado que la decisión del Congreso fue mala. ¿Usted comparte esta decisión? Además, ¿usted descartaría asumir en el próximo gobierno un ministerio en caso sea llamada por el señor Castillo? Gracias. Gracias. Bueno, mire, entiendo que la señorita Távara es una analista. Creo que de fuera se ven las cosas distintas que por dentro. Bueno, solamente como resultado del trabajo que hemos realizado, el Ejecutivo y Congreso, yo diría, miren, no tenemos ni un ministro censurado. No hemos tenido ninguna interpelación. En ocho meses de gestión, en realidad, hemos tenido cambios puntuales en el gabinete por cosas muy enfocadas. En general, hemos tenido una relación cordial con el Congreso. La mesa directiva del Congreso ha trabajado muy en coordinación con el Poder Ejecutivo. Hemos podido presentar iniciativas legislativas que han sido aprobadas. También hemos tenido una actitud crítica frente a normas que consideramos que no son constitucionales. Algunas de ellas han sido amparadas por el Tribunal Constitucional. No siempre tenemos que estar 100% de acuerdo. Eso se llama balance de poderes. El Poder Ejecutivo tiene un punto de vista muchas veces, el Legislativo tiene otro. Pero, en general, nosotros hemos acudido a todas las convocatorias que nos ha hecho el Parlamento. En particular, en mi caso, yo he estado en sesiones, ustedes me han acompañado de más de 10 horas muchas veces, siempre en la mejor disposición de responder a cualquier información que requería, a cualquier pregunta que requería el Parlamento. Yo diría que han sido relaciones habituales en los últimos años. A veces sí hemos recibido algunos, hasta insultos de algunos parlamentarios. Pero eso no desmerece lo que significa el Congreso como institución. Ojalá que las nuevas personas que han asumido el Congreso utilicen razones para fundamentar sus planteamientos y se radique del ejercicio de la política las ofensas, los insultos que no nos conducen a un diálogo. Es lo que le podría decir. Ahora, en cuanto a qué es lo que yo quiero para mi futuro, quiero muchas cosas y en mis planes no está en este momento más que concluir con el trabajo que me ha encomendado y que he tenido, la verdad, el honor de realizar como presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de Transición y Emergencia, liderado por el presidente Sabá. Muchas gracias. Pregunta de Isabel Caracol. Bien, entonces, parte de las declaraciones de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien ha señalado que no está en sus planes asumir un próximo cargo en la gestión de Pedro Castillo.